Seguramente ya habrán escuchado decir que, cuando una persona sufre un miedo desmesurado, cada músculo de su cuerpo se paraliza. Créanlo, es verdad, porque eso fue literalmente lo que yo sentí. Ni siquiera fui capaz de gritar, y en tanto sentía como cada gota de mi sangre se iba congelando, aquella bruja empezó a decirme esas palabras burlonas y amenazas para maximizar mi pavor. Relatos Paranormales Oficial Recuerdo que tenía como unos 7 años de edad en ese entonces. No era un niño malo, pero sí bromista, y rebelde como todos a esa edad. Justamente esto era mi gran debilidad. Me refiero a eso de hacer bromas, pues en ocasiones lo hacía con personas a las que no debía, logrando así que recibir el infaltable regaño por parte de mis padres. Fue un error de mi parte, les juro que en ningún momento tuve malas intenciones, pero la broma que hice aquella vez me provocó consecuencias que estoy pagando hasta el día de hoy. Mi nombre es Rodrigo Bustamante, soy de México. Esa tarde estábamos sentados con mis compañeros en el cordón de la vereda del estacionamiento escolar al que concurríamos, jugando y platicando tal como lo hacíamos todas las tardes, hasta que nuestros padres llegaban por nosotros. O de repente llegó esa mujer, solo Dios sabe por qué pasó por ahí en esos momentos. Lo único que sé es que siempre me arrepentiré por la broma que le hice. Hola niños, estoy buscando una dirección. ¿Alguno de ustedes podría ayudarme por favor? Y si es posible, alguno me podría acompañar. Nos preguntó con una gran sonrisa. Era una abuela, usando de esos vestidos añejos y cubriendo sus blancos cabellos con un velo negro. Ni bien se paró frente a nosotros, pudimos percibir el pésimo olor que despedía, como si no fuera tan aficionada de darse una ducha, ya que la mugre de sus manos, rostro y vestimentas lo avalaban. Ni hablar del mal aliento que llegó a nosotros cuando pronunció aquellas palabras. Todos tuvimos que cubrirnos la nariz para a continuación quedarnos pasmados observándola. Por supuesto que nadie se animó a decirle que la acompañaría, pero ella se quedó ahí, inclinada hacia nosotros, aguardando por una respuesta. A la dirección por la que nos preguntaba si la conocíamos, pero fui yo el que tuvo que abrir mi bocota para darle una respuesta errada. Sí, yo sé por dónde es. Debe llegar a la esquina y ahí girar hacia la derecha. Luego camina como unas 20 cuadras y gira a la izquierda. Ahí es la dirección que usted busca. Le mentí. En realidad debía ser un recorrido totalmente contrario, pero como les dije, quise hacerle esa broma sin tener en cuenta que le estaba faltando el respeto. Pero Rodrigo, no digas mentiras, no es el camino que debe tomar, interrumpió uno de mis compañeros. Iván era su nombre, quien a pesar de tener nuestra misma edad, era lo bastante centrado como para hacerme notar mi osadía. Luego de indicarle a la abuela el camino correcto a seguir, ella nos agradeció y retomó su camino. Sin embargo, estando yo en esos momentos sintiéndome avergonzado por lo que acababa de hacer. Luego de dar unos pasos, ella volteó para mirarme, pero de un modo molesto por mi atrevimiento. Mis compañeros continuaron platicando como si nada. No obstante, yo me quedé mal. En primer lugar por la vergüenza que sentía, y por otro lado, por la forma en que la abuela me miró. Me hizo sentir un escalofrío tan intenso que me dejó en silencio. Rodrigo, hijo, ¿qué te sucede? Estás raro, callado. ¿Tal vez te regañó la maestra hoy? ¿Te peleaste con alguno de tus compañeros? Me preguntó mi madre. Mientras íbamos en el carro en dirección a la casa. Por obvias razones, no le dije nada de lo que había sucedido. Eso debido a que, sin lugar a dudas, si lo hacía, no solo me iba a regañar, sino que me castigaría sin pensarlo ni un segundo. Pero ya ven, hasta ella se dio cuenta que no me sentía bien. Sin embargo, ignoraba que, lo que ella aún estaba sintiendo, era ese temor que me dejó plasmado en mí la mirada de aquella anciana. Varios días después, siendo un mediodía de domingo para ser más preciso, luego de asistir a la misa en la parroquia, mi madre me llevó hasta el mercado de la colonia como acompañante. Ella quería comprar lo que utilizaría para hacer el almuerzo de ese día, como así también poder comprar algunas cosas que servirían para la semana que empezaría. Sinceramente odiaba esos domingos. No es que no me gustara acompañar a mi madre, más bien se debía a todo el tiempo que ella demoraba en hacer esas compras. Sabiendo todo lo que debía esperar, acostumbraba a separarme de ella por unos momentos, para así buscar con qué distraerme. Esa vez no fue la excepción. Sin embargo, volví a cometer un error, que sería el culpable de aquel evento e inesperado encuentro. Hola niño, ¿cómo estás? Rodrigo, ese es tu nombre, ¿verdad? Fue una voz la que pronunció esas palabras, en tanto sentía que una mano se posaba sobre mi hombro. Recuerdo a la perfección cómo se me erizaron los vellos de mis brazos, pues ni bien ese repugnante aliento llegó hasta mí, supe de quién se trataba. En esos momentos yo me encontraba mirando un puesto de juguetes, por lo que aún no estaba con mi madre. Lentamente me di la media vuelta y la vi, cuyo impacto provocado me hizo retroceder, tanto que por poco choqué contra el puesto. Era ella, la anciana que vimos afuera del establecimiento escolar aquella tarde, quien mirándome sonriendo, se quedó frente a mí como deseando una plática conmigo. ¿Pero qué quieres, bruja? Lárgate, deja de molestar al chamaco, vete de aquí, si es que no vas a comprar nada. Fue el mismo vendedor quien le dijo eso apenas la vio ahí conmigo. Ciertamente su modo grosero para pedirle que se fuera me sorprendió, pero fue el haberla llamado bruja lo que me hizo estremecer el cuerpo de miedo. La abuela le obedeció, pero hice el mismo movimiento que la vez anterior. Luego de dar unos pasos, volteó a mirarme con esa maldad petrificante. No hables con esa vieja, ella no es buena. ¿Estás solo o con tus padres? Si es así, te recomiendo que regreses con ellos. No estés solo por este lugar cuando esa anciana se encuentra aquí, en el mercado. Ni bien acabó de pronunciar esas palabras el vendedor. Yo me di la media vuelta y empecé a correr hacia donde se encontraba mi madre. En esta ocasión, mucho menos fui capaz de disimular el temor que sentía, por lo que apenas me vio me preguntó qué diablos me ocurría, por qué estaba temblando. Una vez más, decidí no serle sincero, pero sí le conté que una anciana me había hablado y por eso me asusté. Como era de esperarse, mi madre lo tomó como algo sin importancia, pero me trató de calmar hasta que finalmente nos marchamos del mercado. A partir de ese momento, no podía sacar de mi cabeza a esa mujer. Trataba de evitar salir solo de casa y cuando me tocaba hacerlo, iba mirando hacia todos lados, rogando que no se me apareciera de nuevo. Literalmente, estaba horrorizado, sugestionado, con solo decirles que cuando acababa la jornada escolar, me quedaba dentro del establecimiento hasta que veía llegar a mi madre en el auto para recién salir. Dicen que Dios siempre oye las oraciones de los niños y doy testimonio de que eso es verdad, pues les juro que todas las noches antes de dormir, rezaba para no volver a ver a la supuesta bruja y por fortuna funcionó, al menos por un tiempo. Cuando pasó un mes desde el último encuentro con esa anciana, las clases escolares terminaron y por consiguiente empezamos las vacaciones. Aún sentí un poco de temor, pero eso no me evitaba al menos para salir a casa a jugar con mis amigos en la vereda. Fue una tarde de esas cuando mi madre salió y me pidió que por favor ya ingresara a la casa, ya que era hora de darme un baño para así prepararme para la cena. Ella se iba a una tienda por unas cosas junto a mi hermano, y como mi padre aún seguía en su trabajo, yo me quedé absolutamente solo. Nada más habían pasado unos pocos minutos cuando alguien llamó a la puerta. Pensando que era alguno de mis amigos que todavía seguían jugando en la vereda, fui a atender para decirle que ya no podía volver a salir. Creo que nunca podrán imaginarse el pánico que sentí cuando, al abrir la puerta, vi que al otro lado estaba esa anciana, quien burlonamente me saludó para a continuación preguntarme cómo estaba. Dando un estruendo, cerré la puerta, y como para que puedan darse una idea del miedo que sentí, luego de cerrar con llave la cerradura, corrí hacia la habitación de mi madre y me oculté debajo de su cama. Ahí me quedé hasta que ella regresó y me pidió a gritos que la abriera la puerta. Cuando la atendí, yo estaba empapado en llanto, temblando de miedo sin poder contenerme. Esa noche, cuando llegó mi padre, mamá hizo que le contara lo mismo que horas antes le conté a ella. Y sí, recibí un regaño, pero no hubo golpiza ni castigo, pues al ver el miedo que yo aún tenía en mi rostro, comprendieron que ya no era necesario. Ambos me preguntaron si sabía el nombre de la anciana o si alguno de mis compañeros la conocía. Aparte de estar preocupados, me sentían molestos al saber que esa vieja me estaba acosando. Pero como sabrán, nada más que describirla pude hacer. Algo que lamentablemente no sirvió para ayudarlos a ubicar a la anciana y así reclamarle. Los días posteriores fueron un total infierno para mí. La soñaba todas las noches y en cada una despertaba a mis padres con mis gritos. Hasta que una noche sucedió lo impensable, logrando así saber que, tal como lo había nombrado el vendedor del mercado, esa vieja era una maldita bruja. Ni siquiera me di cuenta cuando sucedió. En cierto momento, me percaté que en todo el entorno había un silencio abismal. En aquellos momentos, yo me encontraba solo en mi cuarto, jugando con mis juguetes. Y al notar el silencio, se me erizó la piel al imaginarme que mis padres habían salido con mi hermano. Tal vez a la tienda para buscar los elementos para la cena y me habían dejado solo en la casa. Corrí hasta la sala y me quedé pasmado al no encontrar a nadie. Con tal desesperación y casi rompiendo en llanto, abrí la puerta con las intenciones de ir a buscarlos. Pero no llegué muy lejos. Es más, ni siquiera alcancé a llegar hasta la vereda. Porque cuando me encontraba atravesando por el jardín delantero, desde la cima de un árbol, escuché su voz. Seguramente ya habrán escuchado decir que, cuando una persona sufre un miedo desmesurado, cada músculo de su cuerpo se paraliza. Créanlo, es verdad. Porque eso fue literalmente lo que yo sentí. Ni siquiera fui capaz de gritar. Y en tanto sentía como cada gota de mi sangre se iba congelando, aquella bruja empezó a decirme esas palabras burlonas y amenazas para maximizar mi pavor. Rodrigo, ¿cómo estás? Así que piensas que eres muy bromista, ¿verdad? ¿Pero qué crees? Ya llegué hasta la dirección a donde quería ir. Pero ahora quiero que me acompañes, te animas. Te gustará ese lugar porque será mi nueva casa y quiero que tú seas mi compañía. Te arrepentirás por haberte burlado de mí. No te dejaré en paz hasta llevarte conmigo. Creo que fue el instinto de supervivencia lo que me ayudó, puesto que al escuchar esa amenaza puede salir de ese estado de parálisis. Lo único que recuerdo antes de comenzar a gritar es levantar la cabeza y ver a esa bruja trepada sobre el árbol. Estaba prendida sobre el tronco como si fuera un insecto, al revés, de tal manera que su cabeza estaba en dirección hacia abajo. Ahora su rostro era distinto, monstruoso, macabro, tal cual fuera el de un verdadero demonio. Sus ojos eran totalmente blancos y el asqueroso olor de su aliento salía de su boca al formar esa desencajada sonrisa. Grité, grité como nunca. Mis padres, quienes en realidad se encontraban en el patio trasero de la casa, llegaron hasta mí corriendo desesperados. Fueron ellos los que luego me contaron que yo no paraba de gritar, y está de más decirles que la bruja ya no está por ningún lado. Pero el miedo que me causó al haberla visto con ese aspecto todavía permanece latente en mis entrañas. Tuvieron que llevarme a un médico para que me atendiera, y solo con calmantes que me vieron lograron que yo me durmiera, y así salir de ese intenso ataque de pánico. Fueron varios curanderos los que tuvieron que verme para así poder ayudarme, porque les juro que perdí el habla luego de haber tenido esa macabra experiencia. Entretanto, las pesadillas con esa bruja no cesaban, y el tremendo trauma por el que estaba atravesando no tardó en afectarme físicamente. De repente dejé de comer y por consiguiente perdía peso. Mis padres llegaron a pensar que esa bruja me estaba haciendo algún trabajo malicioso, pero cada uno de los curanderos que me atendían decían que no. Que no era ella lo que me estaba causando el deterioro de mi cuerpo, sino el mismo miedo que sentí esa noche. Nos costó bastante, pero de poco a poco empecé a recuperarme. En el lapso de dos meses comencé a hablar de nuevo, y lentamente fui recuperando el apetito. Mis padres no me dejaban solo ni un instante, eso debido a que yo entraba nuevamente en pánico al despertar y no verlos a mi lado. Mi padre recién volvió a trabajar cuando ya me sentía mejor, pero mi madre aún seguía siendo mi sombra. Fue justamente en aquellos primeros días en los que ya me podía depender de mí mismo cuando la recordé. Me refiero a las palabras que me había dicho la bruja aquella noche, pues quizás sin darse cuenta me dijo dónde supuestamente vivía. Cuando le mencioné al respecto y le dije la dirección a mi madre, aguardó a que llegara mi padre para darle ese dato. Él salió inmediatamente en busca de esa bruja desgraciada, pero cuando regresó, lo oí decir a mi madre que no la encontró. Sin embargo, luego se acercó a mí para decirme algo que hasta el día de hoy no logro comprender. Rodrigo, quédate tranquilo, esa bruja ya no volverá nunca más a molestarte. Yo me acabo de encargar de eso. Ciertamente hubo algo más que le dijo a mi madre cuando llegó, pero eso no logré alcanzar a escuchar. Es por eso que no sé qué más pasó cuando mi padre fue a buscarla. El punto es que él tuvo razón, nunca más volví a ver a esa bruja. Hoy, que soy un adulto, pienso que mi padre la siguió buscando luego de no hallarla en esa casa, donde supuestamente lo atendió un señor que era el dueño del departamento y que era quien le daría ese hospedaje a la bruja. Tal vez la encontró en otro lugar, o quién sabe, quizás mi padre mintió y en verdad esa noche ocurrió otra cosa. En la actualidad ya no hay una casa en esa dirección, en su lugar hay una funeraria. El hecho es que, según cuentan las personas que trabajan en ese sitio, un alma en pena suele manifestarse y siempre de la misma forma. Se trata de una anciana que aparece de la nada, incluso cuando hay personas que están velando a sus difuntos, con sus ropas sucias y despidiendo un mal olor, sonriendo tal cual una dulza anciana hace la misma petición. Pregunta por una dirección e invita a la persona que la escucha a que por favor la acompañe. Ustedes, ¿qué opinan de mi experiencia? ¿Qué opinan que habrá hecho mi padre con aquella bruja? Gracias por compartir mi historia. Historia escrita y adaptada por nuestro amigo Lazarus Scripta para relatos paranormales oficial. ¿Y tal amigos? Espero que esta historia de terror haya sido de su agrado. No olviden escribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido con sus amigos, porque en pantalla les dejo más historias. También recuerden que estamos en Spotify, así como en Amazon Music. Y si tienen algún problema con la brujería, encontrarán el contacto de Diego en el comentario fijado. El relatoso amigo Antonio, cuídense mucho. Escuchamos pronto.